Buenos días de lunes chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo pasasteis el fin de semana? Mi fin de semana ya visteis que la verdad es que aprovechamos a hacer muchas cositas, qué calor, qué bochorno Es que está el día nublado, gris, como si quisiera caer una tormenta, pero hace un bochorno horroroso, que no sé qué es peor Ahora no puedes saber cuándo se mueva Sí que lo sabes Acabamos de llegar de la compra y os voy a enseñar lo que encontramos Lo primero, os lo enseño ya Una esponjita para Julia, para cambiar la que tenía Véase Julia Habemos Julia por aquí Y os voy a enseñar rápidamente lo que compré, porque no quiero que sea un vídeo de compra, porque lo voy a meter como blog Y os voy a enseñar rápidamente Aquí la bolsa esta del congelado, porque como al ir con ella, pues ya sabéis que una tiene que buscar sus artimañas Para poder hacer todo lo que necesita hacer dentro del tiempo Que tiene, del que dispone Os enseño Una bolsita de estas de salteado de gambas y agetes y gambas Unos heladitos de estos de crocanti de vainilla La verdad es que están muy ricos Una tarta helada de estas también, que nos gustan mucho aquí en casa Ahora, cuando lo saque, ¿vale? Que creo que está abajo del todo, luego cuando lo saque te lo doy A ver, voy a ver si está abajo del todo Está abajo del todo, cariño, no lo traje Lo metí abajo del todo porque si no se aplastaban las cosas Y una bolsita de patatas, de estas que ya sabéis que son las que gastamos aquí en casa Bueno, vamos a meter esto en el congelador y volvemos ¡Hulia! ¿Esto es Julia ahí? Sí Bueno, vamos a continuar aquí con esta pequeña ayudante Que es todo cabeza ahora mismo Seguimos Unos panecitos de estos de picos ¡Ay! Se nos olvidó comprar el hummus ¡Qué cabeza! ¿Qué? Un paquetito de panecitos ¿Qué? El hummus, que no lo compramos, que te gusta a ti ¡Oh! Bueno Un pan de, unas tostaditas de estas de espelta a enterrar Que son las que me tomo yo para el desayuno ¡Esto! ¡Uy, que ayuda te tengo! Un vasito de arándanos Un vasito de arándanos ¿Qué más? Chorizo 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 ibérico Y esto ¿Y eso es? ¿Y eso es? Jamón de amar Jamón serrano Jamón serrano Jamón serrano Jamón de George O jamón cocido Mis yogures favoritos Los yogures favoritos de Julia Que son los bebibles Sí Los favoritos ahora Preguntarme la semana que viene Las gelatinas de colores Julia quiso estas gelatinas de colores Veremos a ver quién se las come Esas van a querer muchísimas Y estas Va a querer muchísimas ¡Uy! ¡Qué caro! ¿Eso? Más El yogures de maceroña Que los pidió Julia también Esto sí que le gusta mucho de verdad Y este no me gusta Pero Pero enséñalo Eso es para mamá ¿Qué es esto? Yogur de proteínas de estraciatela A ver A ver Esto Desatascador de tuberías Desatascador de tuberías Una vez me preguntabais Una de vosotras Que qué le echaba yo A las tuberías Para desatascar Yo utilizo Bien sea Este del Mercadona Me da igual Este del Mercadona O el Vcnet Que es el más conocido Porque sale En la tele anunciada Y mira qué fuerza que tengo Muy bien O sea que Este Si las tienes muy 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 tupidas Puedes probar con el Vcnet Que a lo mejor es más fuerte que este No, no, no No, no Hay que continuar sacando Todo lo que hay por arriba ¿Y esto qué? Unos yogures griegos Con azúcar de caña Que estos a Antonio le encantan Piátanos Desde que los descubrió Piátanos Piátanos que me gustan Piátanos de Canarias Que por cierto Eh, tiene esta pegatina Ya, se le cayó Fue quitando pegatinas Por el camino Eh, traje este racimo Y este de aquí Pero son enormes Gigantes estos plátanos Porque yo creo que Unos pequeños A mí me gustan pequeñitos Pero es que era imposible O sea, de toda la piña Aquella que tienen Para coger plátanos De todo aquel estante Batidos Eran todos enormes Batidos 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 para mí Batidos de chocolate De estos de leche Con chocolate ¿Qué le haces uno? Vamos a darle uno Para que no le dé Un pan burrio aquí Porque claro Ella me está ayudando Pero no me está ayudando Por cualquier cosa Sino porque lo que quería Era sacar todo Eh, llegar a sacar Los batidos Hala Agítalo un poco Y hala Viste a tomártelo por ahí Ya no me vas a ayudar más, ¿no? No Porque ya canso de ayudar Ya canso de ayudar Un sobrecito de estos De longa linda Ya sé que estáis leyendo Las letras al revés Pero es que estoy grabando Acordaros que estoy grabando Con el móvil Porque Me es mucho más práctico Para Editar Exportar Y después para poder subir Los vídeos a YouTube Ahora en verano Porque es que si no Tardo muchísimo Y Con Julia en casa Pues no es imposible Una bolsita De un kilo de zanahorias Que me hace gracia Porque en un vídeo Continúo Chicas Que tuve Que ir a Limpiar El móvil Porque Me petó Me petó De vídeos Como ahora Os estoy grabando Todo Con el móvil Y entre que Ahora os estoy grabando Todo con el móvil Y que en las vacaciones Grabé un montón de cosas Aunque no las publiqué todas Pero tengo un mogollón De vídeos Pues Me petó Tenía que haberlo Sacado ya De antes Y no lo hice Y me dijo Memoria llena Que hasta aquí llegamos Muchacha Así que nada Continuamos Me estuvo Mientras yo estuve allí Julio estuvo por aquí Haciendo cosas Espero que no me lo haya sacado todo Y si no pues pues Más Que le vamos a hacer Cogí esta gelatina Neutra Porque quiero hacer Una cosita con Julia Quiero hacer unas gominolas Caseras A ver si me salen Esperemos a ver Nunca las chiquen Eh Unas galletitas De estas de Ya veis que De mi compra No es ¿Eh? Ya hiciste los dos Ah vale vale Ahora voy yo Ahora a ver Te lo vale Unos bebibles De estos De proteínas De coco Que Antonio Los probó Y ahora le encantan Y Un caldo De verduras Otras galletitas De estas De divertidas Para Julia Que Que divertido Ir a comprar Con los niños ¿Verdad? Una tarrita De guacamole Y Medio Melón Por aquí Por cierto Lo cogí todo En el Mercadona Ni fui No fui a Carnicería Ni a frutería Ni a nada Porque ya sabéis Estoy estando sola Yo con ella Pues tiene que ser A lo práctico Me gasté En total 52 Con 84 Ya os habré puesto Los precios Por ahí Si es que no los Si no pierdo el tico Antes de Ponerme ahí Me iba a durar Oh Vaya Ya acabé ahora Es que a Julia La puse a hacer Un poquito de tarea Porque estaba un poquito Como nos fuimos al parque Hoy por la mañana Pues estaba un poquito De aquella manera Mamá Que te quería durar Vaya La próxima vez Me ayudas tú Vale Te espero No me di cuenta Cariño Me ayudas a guardarlo Entonces No te quería durar esto Enseñarlo 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 tú Las galletitas Venga Que yo las galletitas No las enseñé Lo que yo enseñé Todo lo que faltaba Si es que faltaba Muy pocas cosas No me decía la pena Ni llamar Mamá ¿Puedo ¿Puedo Me dar Unas galletitas? No Porque son las dos De y media Vas a comer ahora Y si te doy Galletitas ahora Pues luego No comes Tenemos ese Problemilla Mira Las vamos a guardar Aquí ¿Vale? Las metemos aquí A ver Mira No Que las vamos a abrir ¿Para qué? Así Sacamos de aquí Y las ponemos aquí En esa cajita Vale Las hago yo Las haces tú Las colocas tú ahí Así Mira Así Así Ponlas así No Porque vamos a comer Si te las doy ahora Luego no comes Toma Y luego Pones estas ¿Vale? Vale Mira Así me ayudas tú Que necesito ayuda Porque es que son muchas cosas Y yo no puedo hacerlo todo sola Sin tu ayuda No podría Ya Es que estaba Estaba en la tarea No te pedía dudar Claro Es que tú tenías allí Con la tarea Y tienes muchas Muchas cosas que hacer También Sí Ya Yo lo más que te quería dudar Tenía lo solo Ahí estás No sé qué le pasa al móvil Que me volví a saltar otra vez Lo de Memoria llena A ver si es que tengo que eliminar No No A ver si es que tengo que eliminar también fotos Es raro A ver si me empieza a fallar el móvil ahora Y entonces ya me da un perrenque chicas Voy a guardarlo todo aquí así Esto es dura ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por favor Las de chocolate blanco Esas son del más y más Esas aquí no las hay cariño Espérate Espérate ¿Y yo por qué tengo yogures así de azúcar de caña? Aquí ya la azúcar de caña Este es que se lo coma ahora Así Que los voy colocando también por fechas Porque es que si no Nos comemos antes Bueno Nos comemos no Antonio Porque yo yogures la verdad Que no soy nada de yogur De vez en cuando Si no caben Tienen ciertas carretitas Hay que colocarlas Hay que colocarlas un poquito mejor Ya Estoy colocando mejor a costadas No, así A costadas no Como yo te dije Tienes que ponerlas de pie Si no, a costadas no entran Hay un poquito espacio Y no entran cariño No se pone las de pie Y se pone Mamá, mira A ver Mira, mejor vamos a poner Todas estas hacia un lado Así Mira Unos reinos Dame más Me falta una hojita Por ese caso Estas como Como esas son poquitas Si Es que cuidadas Si No No gastas esto de los días Claro Muy bien Ahora Y así Es como Julia Dejó colocadas Todas las galletitas Porque me gustan Claro Y así Cuando quieras coger una galletita Las tenemos bien ordenaditas ¿A que sí? Sí ¡Oh! Este blanco Ahora voy a poner aquí el queso Esto es pavo que estoy descongelando Mirad ¿Os acordáis este pedazo de pavo que traje de Galicia? Cuando fuimos Yo voy a dar a mí esto Lo estoy descongelando Para Así quito esto blanco Y encima Me va a venir muy bien Porque Tengo salsa Hecha de la última vez Esperad Que me veis Atroces Tengo salsa De la última vez En el congelado Te puedo ayudar Solo tengo que pasar Vuelta y vuelta Te puedo ayudar Unos pedacitos de lomo Por la sartén Y ya tengo un platito Un platito Te puedo ayudar Venga Vete sacando de aquí Todos estos yogures Y los vas colocando Pero son diferentes ¿Eh? Sí Son diferentes Los cambiaron Los bebibles estos del Mercadona Antes eran de fresa y plátano Y ahora vienen solamente de fresa Incluso la enfase Era de fresa y de plátano Pero Ahora no ¡Eh! Mira Lorito No, pero no se lo quites Ya, se puede quitar el cole ¿A que sí? Sí Es que estos son los que lleva Julia al cole Y colocas Que No sé qué le pasa Lo que le está pasando al móvil Chicas Tengo que hacer una limpieza Porque Se me apaga sola La cámara Así que nada Voy a terminar yo De recoger todo esto A tener aquí a este A lo mejor me comí uno ¿A que sí? A lo mejor te comiste uno Sí Terminó de recoger todo esto Y Cuando Vacíe un poco el móvil Y miré a ver Qué es lo que le pasa Pues Vuelvo otra vez con vosotras Mira, este cartel que está aquí Llevamos ¿Cuánto tiempo llevará aquí esto puesto? ¿Eh? No sé La cuestión es que Está como en 3D, ¿no? Porque da la sensación De que Te vas a meter dentro Y es un cartel Pues La cuestión es que Llevamos No sé Cuánto tiempo Que pasamos por aquí Millón de veces Y nunca me había fijado También es verdad Que a mí No me cuadro de Verlo con la luz Encendida Antonio sí Antonio dice que Sí, ¿eh? Sí Me cuadro de verlo Pero a mí no Y Me hizo mucha gracia Digo yo ¿Pero cuánto tiempo hace Que veo yo este cartel aquí? Pero claro Yo siempre lo vi Con la luz apagada Porque siempre pasé Muy de día Hoy son ya ¿Qué hora es? Las 7 7 y media Son las 7 y cuarto Que aquí la señora Se pegó una pedazo de siesta De 3 horas Así que Pues acabamos de salir Prácticamente ahora de casa Está empezando a llover Ahora mismo Sé que soy la envidia De muchas Meteorológicamente hablando Pero bueno Nada Que eso Que nos vamos a dar Un paseíto Que Julia canse Un poquito Nos tomaremos un zumo Y de vuelta Para casita Porque está un poco fresco ¿Eh? Sí En casa estábamos Agobiados de bochorno Pero ahora sí Fuera Está Una chaquetita No hubiese venido mal Ahora mismo La verdad Que venimos así Todos Y a ver Si no nos congelamos Bueno Anda todo el mundo Igual que nosotros Vestido Tampoco penséis Que hay nadie Con chaqueta ¿Eh? Hay nadie con chaqueta Está todo el mundo Igual vestido Así que nada Vamos a tomarnos agua Mirad Que oscuridad Que nubes Voy a dar una foto Al grupo De la familia Sí Y luego lo revía ¿Qué puede pedir? Julia espera ¿Eh? No bajes tú ¿Quieres primero un zumito? Sí Y ya empezó La alegría Mirar que gris Yo A mí me caían gotitas Salte Te caían gotitas ¿Eh cariño? Que me bajo Pues vamos a intentar Ir ahí al Mazlac Papá mira Mira esto Mira esto Y aquí está gente Sin paraguas Madre estos pelos Y tengo que aguantar Así hasta septiembre ¿Qué? Estos pelos Y tengo que aguantar Hasta septiembre Así ¡Ah! Que me bajo Que... ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Que me bajo Tenemos que echar Una carrerita Venga Vamos Valientes ellos Dame el patinete Bueno ¿Tú vas con el patinete o qué? Sí Venga rápido Pues para la orillita Para la orillita Corre que nos mojamos Por la orillita Que estamos Que está cerrado el sitio Otro sitio Que tenemos cerrado Otro sitio descartado Para el invierno Uno de los sitios Que nosotros tirábamos mucho Para traer a Julia Porque Hay pocos sitios Aquí en Oviedo Donde poder ir Con los niños Y Ya Otro sitio Tachado de la lista ¡Ay Dios mío! Estuvimos ahí En el bazar Dando un paseo Porque Como veis por allí Bueno Y ya parece que está parando de llover Pero tengo a Antonio por ahí Hablando por teléfono Por el trabajo Y estoy esperando Que ahora acabe Para Subir en un ascensor Y poder ir andando Para casa Y entramos aquí En un bazar Y Julia quiso comprarse Esta Arcilla al aire Que es esto que tiene Aquí en la mano Está blandito Es prestoso Y luego compramos Por aquí Están ya con lo de la vuelta Al cole Así que compramos Por 1,90 Este tapet Para la merienda Que le gustó a Julia De unicornio Un vasito de unicornio Con este vasito de unicornio Que le costó 1,20€ Y luego este pequeñito También de 1,20€ Que este se lo quise coger yo Porque a veces Le meto cosas así Más chiquititas Unas galletitas O bueno Alguna cosa Y unas galletas pequeñas Sí O una pieza de fruta Así pequeñita Y me viene bien Este costó O también me puedes meter Y luego si no Pues es que le puedo meter Este Aquí así Para que no se me caiga Con alguna cosa Para que no se le mezcle Todas las cosas Mira por poco Entra todo aquí Ya No por poco no Entra todo Mira así Ala El vasito es que Como lo dejas siempre En el cole Pues ya está Estas fueron nuestras compritas Y yo me tuve que recoger El pelo Porque aunque veáis que llueve Hace un bochorno Horroroso Y dentro de la tienda Yo me estaba cociendo Así que me tuve que recoger El pelo Por ahí tenemos a Julio Así que nada A ver si termina en torno De hablar por teléfono Y podemos ir En una carrerita para casa Que son cerca de las 9 de la noche Gracias